Estamos avanzando para evitar situaciones como la que hemos vivido últimamente en nuestra economía. Acá estamos dando una señal muy poderosa de que quienes afectan libre mercado, quienes afectan a los consumidores, serán sancionados duramente, serán sancionados drásticamente. El aumento en las multas, al doble del beneficio económico que han obtenido quienes se han coludido, las penas de cárcel, son una señal poderosa para decirles a aquellos que quieren atentar en contra de los consumidores que ese tipo de situaciones no las vamos a permitir. Y por eso quiero nuevamente agradecer el trabajo de la Cámara de Diputados. En esto avanzamos decididamente en una construcción de una economía, de una economía con más competencia, una economía con más productividad, una economía en donde las pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de competir, en donde se les dé la capacidad de poder vender sus productos, de poder crecer, de poder desarrollarse. Cuando tenemos colusión, eso no es posible.